y así que tiene indicadores luminosos delantero trasero mira con los direccionales cuando va a la vuelta como prenden tanto delantero como trasero tiene indicador de carga para un momento esta pantalla aquí muestra la velocidad muestra el nivel de la carga ahí estamos poniendo la música por bluetooth y manejala tiene también una alarma cuando va para atrás está retrocediendo retrocede un poquito retrocede para acá oigan la alarma dale para que hacía adelante muy fácil mi hijo apenas hoy se la trajimos y enseguida aprendió a manejar 6 años el niño también lo pueden manejar los adultos ya le hice un vídeo ahora de mi sobrina manejando puede hasta con 120 kilos vamos a mostrarles diseño bien hermoso de aquí está la quinta mira qué lindo y tenemos esta también acá este otro diseño también tenemos para niñas es una patineta mucho más grande que las las patinetas normales aquí está la malumeta normal freno un momentico pero miren la diferencia mucho más grande que una malumeta normal es